y señores y señores maestrantes, buenos días, les saluda el doctor Juan Toscano Garzón, profesor del módulo la ejecución de los fallos. Como primera indicación, los debo decir que las tutorías se realizarán los días martes y jueves desde las 18 horas a 20 horas, también por el correo electrónico jtoscano58.com y también por el teléfono convencional 233-0016. Mi recomendación básica principal es que ustedes lo estudien, lo revisen con detenimiento, con concentración, el texto básico del módulo, cuyo título es la ejecución de la sentencia y el debido proceso, porque todas las preguntas para las pruebas, evaluaciones, como es obvio, serán extraídas de este texto. Consecuentemente, deben revisar conceptos doctrinarios cuyos tratadistas, actores, constan mencionados en el texto. Asimismo, el texto, como no puede ser otra manera, es totalmente didáctico, redactado en un lenguaje sencillo, claro, pero preciso, porque cuenta con el apoyo de las normas de nuestro ordenamiento jurídico, también cuenta con el apoyo de doctrina y de jurisprudencia ecuatoriana para los casos que he creído conveniente así resaltar. Con esta introducción he de manifestar que según la Comisión de la República del Ecuador, el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y de Justicia. Consecuentemente, los principios que rigen o los principios rectores de la Comisión Judicial están en completa armonía con ese postulado del artículo 1 de la Comisión de la República del Ecuador. Principios que dicen relación al debido proceso, entendido este como la agrupación de principios que contienen garantías procesales suficientes y efectivas para desarrollar y proteger los derechos fundamentales de las personas que acceden al órgano jurisdiccional en busca de la tutela efectiva de sus derechos e intereses. En tales principios constan los de eficiencia, celeridad, responsabilidad, eficacia y la obligatoriedad de administrar justicia. Esto es cumplir con el ideal de justicia. Desde este punto de vista, la fase de ejecución de una sentencia forma parte de la garantía básica de un debido proceso. Así dicen las normas de la Constitución de la Constitución de la República y las normas del Código Orgánico de la Función Judicial, que la fase de ejecución tiene que llegar a su término para que la sentencia haya cumplido su fin. Entre uno de los principios está la de que los jueces y juezas de la República deben aplicar toda la normativa nacional e internacional para privilegiar las garantías y derechos contenidos en la Constitución de la República. Es así que esas garantías básicas que dicen relación al debido proceso tiene por finalidad el control social sobre las resoluciones judiciales que dictan los juzgadores para así evitar la arbitrariedad. La arbitrariedad. Arbitrariedad que, según el procesalista argentino Víctor de Santo, señala que existen ciertos denominadores comunes para este tipo de sentencias. Tales denominadores comunes están previstos en el texto en su página 34. Un ejemplo del error judicial sucede en estos tiempos, porque es una realidad procesal que se ha asustado en uno de los juzgados de esta ciudad de Quitón, en que las instituciones o ciertas instituciones tienen o están dotadas de la jurisdicción coactiva. Es así que, concretamente, el Banco Nacional Fomento inicia procedimiento coactivo contra un deudor. El ocupante del inmueble que fue objeto del procedimiento coactivo, esto es, que fue embargado, recurre a la justicia ordinaria y pide o presenta demanda pidiendo el amparo posesorio y, como argumento básico, que su posesión se haya perturbada porque el inmueble va a ser objeto de remate por parte del procedimiento coactivo y, por tanto, manifiesta es un hecho que perturba la posición que él ha mantenido. Este argumento de hecho carece de absoluto respaldo legal, porque de aceptarse, ningún juez de coactiva o juez de la justicia ordinaria podría llegar a rematar un inmueble y, fundamentalmente, a entregar la raíz al adjudicatario. Sin embargo, aceptándose a trámite la demanda y luego de evacuada la prueba correspondiente a ese tipo de proceso que se sustancia en la vía verbal sumaria, el juez dicta una sentencia contraria a lo que había pedido el actor, pues ordena la restitución del inmueble al actor. La restitución del inmueble que, según nuestro ordenamiento civil y procesal civil, dice relación a una acción de dominio, a un juicio reivindicatorio. Pero en este caso, esa sentencia es totalmente incongruente porque dio algo que nunca lo solicitó el actor. Ese vicio de incongruencia hace que la sentencia dictada, a mi juicio, es inejecutable, es inejecutable, tanto más que aquel inmueble fue enajenado, porque así lo permite el artículo 1000 del Código de Procedimiento Civil, fue enajenado por el adjudicatario de esa raíz a una tercera persona. Y se pretende que esa sentencia arbitraria que peca de ese vicio de incongruencia, se la ejecute contra una tercera persona que no fue parte del litigio. Como ustedes conocen, las sentencias dictadas afectan o se las aplica a las personas que intervinieron en el litigio, más no a terceras personas. Víctor de Santo, entre uno de los dominadores comunes a este tipo de sentencias arbitrarias, dice que es aquella resolución que adolecen de omisiones, errores y desaciertos de gravedad extrema, que los tornan inhábiles como actos judiciales. La sentencia del comentario, a no dudar, crea inseguridad jurídica para el nuevo adquirente de la raíz. ¿Por qué? Se violentó un procedimiento, porque el juez, al disponer de la restitución de la raíz, lo hizo en un proceso que se sustanció en la vía verbal sumaria. Cuando esa restitución, en caso de que hubiera sido procedente, tuvo que ser sustanciada en la vía ordinaria. Por esto es que la responsabilidad de los jueces es de suma importancia cuando fallan, porque sus resoluciones deben crear confianza en las instituciones, credibilidad en los juzgadores, porque una sentencia dictada con estricto apego al derecho, crea estabilidad social en los gobernados, en la sociedad. Igualmente, para privilegiar el derecho a la defensa, nuestro Código de Provisión Civil, en su artículo 319 manifiesta que los jueces están facultados para conceder término en la zona de la instancia a fin de que se cumpla algún mandato judicial. Este artículo también está íntimamente ligado o vinculado con las garantías básicas del debido proceso, concretamente con el derecho a la defensa. Un ejemplo aclara esta situación procesal. Una persona amparada en título ejecutivo demanda en proceso de ejecución, vale decir, en juicio ejecutivo, el pago de una cantidad de dinero y pide que el ejecutado sea citado en su lugar de residencia, porque ese lugar consta en la casilla de la aceptación del título valor. Ese lugar de residencia está o puede estar en Galápagos, en el oriente ecuatoriano, en Machala, en alguna ciudad distante de la del lugar del juicio. El artículo 421 del procedimiento civil dice que si acompañado del mandato a título ejecutivo y éste reúne los requisitos sustanciales que exige la ley, concederá término al ejecutado para que proponga excepciones o cumpla con la obligación demandada. Tal término, dice la norma, es de tres días. Pero si es que el ejecutado tiene su domicilio en una ciudad distante a la del lugar del juicio, como los que he señalado, es obligación del juzgador aplicar lo estatuido en el artículo 319 del Código de Procedimiento Civil. Esto es, que tiene que conceder un término prudencial que no será mayor del triple del término ordinario, para que cumpla con la obligación demandada o deduzca excepciones. Es decir, si es que el demandado radica en Galapagos, deberá conceder un término extraordinario de seis días o hasta nueve días para que conteste la demanda. Repito, esta norma tiene vinculación con la garantía del derecho a la defensa en juicio. Y de mi experiencia como funcionario judicial, que fui, manifiesto que muy pocas veces se ha aplicado esta norma. Igualmente, es común que el actor de un juicio pida que el demandado sea citado a través de la prensa, porque dice con juramento que haya sido imposible determinar su individualidad o residencia. Supongamos que el demandado reside en esta ciudad de Quito. El juez ordena que se lo cite a través de un diario de mayor circulación del país o de mayor circulación en esta ciudad de Quito. En esta ciudad de Quito tiene gran aceptación, por ejemplo, el diario La Hora. Incluso tiene una revista judicial en donde se publican las citaciones. Ese sería el periódico idóneo en el que debe hacerse la citación, porque es el más leído por la ciudadanía quiteña. Pero resulta que en algunos casos la citación la han hecho en el diario El Telégrafo. Diario que no es de mayor aceptación en esta ciudad de Quito. Al citárselo en un periódico de no aceptación en la ciudad, se le está privando al accionado de su legítimo y constitucional derecho a la defensa en juicio, porque no se va a enterar de que ha sido accionado. No se va a enterar de que contra él se ha iniciado un juicio de la naturaleza que fuera. Esta actuación por parte de la parte actoral es contraria a los principios de lealtad y de buena reposal, pues lo que pretenden es litigar sobre seguro, incluso induciendo a engaño al juzgador. Principios procesales aquellos, esto es, de la conducta procesal de los litigantes, que tiene que ser calificada por el juez al momento de dictar la resolución que corresponde. La conducta procesal de los litigantes es un principio de la función judicial que tiene por finalidad en erradicar de manera total y absoluta esa práctica de obstruir y dilatar un procedimiento. tiene por finalidad también rechazar la generación de obstáculos o incidentes que tienden a la normal prosecución de la causa. Si bien es cierto el acceso a la Administración de Justicia es gratuito, sin embargo, a ese principio de gratuidad de la Administración de Justicia tiene su excepción, cual es el de las costas procesales. Costas procesales que las debe pagar el litigante que haya actuado contra los principios de lealtad y buena fe procesal. Costas procesales además que pueden y deben ser impuestas a los defensores de las partes. Está en vigencia el reglamento para la aplicación del régimen disciplinario de los abogados y abogadas en el patrocinio de las causas. Y en su artículo 10 que trata de la interpretación de las nuevas disciplinarias dice que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas que intervienen en el procedimiento disciplinar. Así es, esta norma clarifica el tema que trato en este momento que es de la conducta procesal. Es de esperar que los profesionales del derecho, los litigantes y cualquier persona que pasa a ser vinculado en un procedimiento actúe con apego a estos principios de lealtad y buena vez los sal con ese principio de decir la verdad en juicio para erradicar esa cultura arcaica negativa que se ha tenido para crear incidentes de toda naturaleza. incidentes, práctica procesal que a no dudar ha causado perjuicio patrimonial, ha causado molestias emocionales, psicológicas y de todo orden a los litigantes y obviamente al Estado porque es el proveedor del recurso humano a través de los servidores y servidoras judiciales y a través de los bienes materiales con que presta ese servicio público que no hay que olvidar que la administración de justicia es un servicio público. De esta explicación se puede concluir que la mala fe procesal existe cuando hay el propósito deliberado de obstruir y dilatar la normal prosecución de la causa en tanto que la temeridad procesal existe cuando el justiciable presenta una demanda o deduce las excepciones sin asistirle la razón o motivos para demandar o repito para oponer las defensas a una acción. Un ejemplo sobre la mala fe procesal es y lo digo en base a la experiencia de judicial que fui es los juicios de expropiación juicios de expropiación que las entidades expropiantes acompañan a su libero de demanda el precio que a su juicio estiman vale el predio expropiado al admitir a trámite la demanda el juez ordena la ocupación inmediata de la raíz lo que significa que el propietario del bien que es el demandador tiene que desocuparlo ya o no importa que en ese bien tenga su domicilio o residencia habitual o tenga una oficina para ejercer su labor profesional de cualquiera naturaleza pero como el demandador manifiesta que el precio consignado por la entidad expropiante no es el justo precio no corresponde a la realidad del momento histórico en que sucede la expropiación pues se inicia el procedimiento y continúa y continúa por un tiempo tanto en primera instancia cuando en segunda instancia tiempo que puede ser de tres cuatro cinco años o hasta más para después de un largo procedimiento el juzgador diga que el precio real del inmueble no es el que la entidad expropiante dijo en su demanda sino es muy superior pero sin embargo ya lo privaron de el uso y goce del inmueble esta práctica procesal a no dudar constituye mala fe procesal porque aquella persona que fue expropiada de su bien y le obligaron a salir de forma inmediata del mismo tiene que irse a buscar residencia ya sea arrendando o pedir un auxilio a algún familiar igual sucede si el inmueble es su oficina de trabajo como medida compensatoria a esa injusta actuación de la entidad expropiante es que el juez tendrá que manifestar en su sentencia que al real precio o al justo precio del inmueble que lo fija deberán también generarse los intereses correspondientes desde la fecha en que se ejecutorio la sentencia de primer nivel un ejemplo de la temeridad procesal puede darse cuando hay una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada fallo que desechó la demanda del que fuera actor sin embargo pese a esa sentencia que desechó las pretensiones jurídicas del demandante y que ha causado estado y tiene fuerza de cosa juzgada sin embargo manifiesto ese demandante vuelve a insistir con la misma pretensión y ante el mismo accionado de así proceder aquel accionante estará actuando con absoluta temeridad procesal conducta procesal que el juez tendrá que calificarla al momento de dictar la sentencia debe manifestar que en estos dos casos de temeridad y malaje procesal se condena en costas procesales y también se le condena a pagar al estado mejor a pagar a favor del estado lo que este ha invertido en el recurso humano material para el juicio de que se trate obviamente las instituciones públicas no deben ser condenadas al pago de costas procesales pero si lo pueden ser condenados al pago de esas cosas procesales el defensor de esa institución pública también el ministro fiscal también el procurador general del estado otro tema de importancia es el relacionado con la sucesión procesal sucesión procesal que consiste en el reemplazo de una parte procesal por otra en la titularidad de una posición jurídica en razón del cual el sucesor asume la posición jurídica que la tuvo su antecesor y que puede ejercer como nuevo titular los derechos obligaciones facultades y cargas en la medida en que le hayan sido transmitidos normalmente el juicio inicia y termina con los que fueron actores y demandados pero puede resultar que en el discurso del procedimiento faliesca el actor o uno de los actores o el demandado o uno de los demandados es entonces cuando opera la sucesión procesal y para actuar con las solemnidades que el caso requiere se debe aplicar lo prescrito en el artículo 83 del código de procedimiento civil esto es que conocedor el juez de fallecimiento de uno de los litigantes deberá ordenar que se publique por la prensa y por una sola vez una notificación del proceso de que se trate a fin de que los herederos presuntos y desconocidos o conocidos de aquel de Cujus puedan comparecer al juicio y tomarlo en el estado en que se encuentre igualmente entre las facultades discrecionales del juez está la de pedir que se actúe prueba de oficio pero esta prueba que es de carácter procesal pertenece al orden público por lo que la finalidad de este tipo de prueba de oficio únicamente deberá pedirlo practicar al juez cuando trate de aclarar alguna confisión o alguna duda que tenga sobre algún medio probatorio es decir no puede a través de la prueba de oficio no puede ni debe suplir la omisión que hayan incurrido cualesquiera de los litigantes porque en tal caso ese juez estaría actuando también como parte procesada y esta conducta del juez debe ser también observada por los litigantes a fin de que actúe con estricto apego al código de procedimiento civil normas que como repito son de derecho público y de cumplimiento obligatorio por parte de los justiciables y de los jueces sin que ninguno de ellos puedan evadirlas o incumplirlas en sus mandatos tratando otro tema me he de remitir a las medidas cautelares medidas cautelares que se dictan fundamentalmente en los procesos de ejecución vale decir en un juicio ejecutivo medidas cautelares que deben practicarse en forma prioritaria para asegurar el cumplimiento de una obligación y una vez practicada la medida cautelar de que se trate solamente ahí será citado la parte demandada así dispone y ordena nuestro código de procedimiento civil que como insisto el articulado correspondiente de todos estos temas que voy tratando se hayan enunciados y transcritos en el texto básico en la fase de ejecución o mejor dicho para que se inicie la fase de ejecución a decir del tratadista Alcina exige estos requisitos que la sentencia sea ejecutoriada que si tiene un plazo para el cumplimiento de una obligación se encuentre vencido ese plazo y que se requiere petición de parte legítima para proceder a esa fase de ejecución es decir que también se puede obviar esa fase de ejecución cuando el condenado el demandador voluntariamente acata el cumplimiento del juez sentenciador y lo cumple en forma oportuna en tratándose las obligaciones de dar esto es de pagar una cantidad de dinero la fase de ejecución conlleva tres fases o etapas la primera que es la aprehensión o embargo de bienes cuando el ejecutado no acata o no cumple el mandamiento de ejecución la segunda fase es el avalúo de los bienes demargados y su venta en pública subasta he de indicar que cuando se llega a estas instancias procesales el juez es el representante legal del ejecutado y la tercera fase de ejecución en este tipo de obligaciones de dar es el pago a los acreedores con el producto del remate con el producto de la subasta pública o con el producto de la venta judicial como se le conoce procesal y doctrinariamente estas fases que he mencionado insisto se hayan tratadas en forma meticulosa y en extenso en el texto básico en donde encontrarán el articulado los ejemplos del caso y también apoyo doctrinario y jurisprudencial en tratarse de las sentencias en obligaciones de hacer obligatoriamente tenemos que remitirnos al código civil en lo que dice relación a los contratos a través de los cuales los contratantes asumen derechos y obligaciones específicas según el contrato de que se trate igualmente en los contratos que se celebran y que son debidamente otorgados o legalmente otorgados según nuestro código civil en los contratos está en curso el principio de la buena fe contractual un caso un ejemplo muy común para este tipo de obligaciones de hacer es el contenido en las promesas de compra venta de una raíz de un inmueble si es que en el contrato de promesa de compra venta no se ha especificado en forma clara precisa y concreta el plazo en que se ha de cumplir la obligación de hacer por parte de los contratantes será indispensable constituir en mora al contratante que incumple con su obligación esa constitución en mora se la realiza a través del requerimiento judicial e insisto que debe hacerse a través del requerimiento judicial esto es a través de uno de los jueces de los civil y mercantil de la jurisdicción de que se trate porque solo ellos tienen la facultad legal y la jurisdicción para así proceder en la experiencia judicial también es común que pretenda constituir en mora a la parte contratal incumplida a través de un requerimiento notarial pero tal requerimiento no surte el efecto jurídico que exige nuestro código civil porque los notarios no están revestidos de jurisdicción no tienen jurisdicción la ley no les ha otorgado jurisdicción son los jueces de los civil únicamente los que tienen jurisdicción para construir en mora la obligación de hacer en el ejemplo que manifiesto consiste en la suscripción de la estructura pública de compra venta y si es que el moroso no lo cumple voluntariamente habrá obligatoriamente que aplicar lo prescrito en el artículo 440 inciso último del código de procedimiento civil que dice si el hecho consistiera en el otorgamiento y suscripción de un instrumento lo hará el juez o la jueza en representación del que deba realizarlo y de así proceder se dejará constancia de esa actuación procesal en el juicio de que se trate en cuanto a las obligaciones de no hacer asimismo tenemos que remitirnos a los compromisos contractuales a los compromisos contractuales en los cuales se ha contravenido a una obligación es decir cuando la obligación es violada por el deudor cuando hace lo que se comprometió a no hacer en cuyo caso el acreedor puede exigir que se respete el compromiso contractual o se lo indemnice en los perjuicios que le ha causado un ejemplo de esta obligación de no hacer es cuando una persona está obligada a no levantar una pared y lo hace el perjudicado vale decir el acreedor puede pedir el desrocamiento o lo puede hacer el desrocamiento obviamente con autorización del juez de la causa y además el deudor vale decir el contraventor de la norma y del compromiso contractual tendrá que pagar los gastos que conlieve ese desrocamiento para concluir manifiesto que como ustedes saben corresponde al juez de primer nivel ejecutar la sentencia que se trate que se trate sin relación a la cuantía así lo dispone el código orgánico de la función judicial y el código de procedimiento civil un último tema en el caso de homologación de sentencias dictadas en el extranjero por la experiencia del funcionario judicial se tuvo que personas que se habían casado aquí en el Ecuador habían celebrado contrato matrimonial en el país al viajar a otros países como consecuencia de la migración han conseguido en aquellos países extranjeros que se disuelva el vínculo matrimonial celebrado aquí en el Ecuador sin embargo tales sentencias no deben ser homologadas porque contraviene a lo prescrito en el artículo 129 del código civil que dice cuando uno de los códigos fuera ecuatoriano no podrá anularse ni disolverse por divorcio el matrimonio contraído en el Ecuador sino mediante sentencia pronunciada por jueces ecuatorianos esta norma concede única y exclusivamente a los jueces ecuatorianos como no puede ser de otra manera la jurisdicción y competencia para disolver el vínculo matrimonial de personas que se hayan casado aquí en el Ecuador más no da competencia alguna que un juez extranjero que un juez extranjero disuelva ese vínculo matrimonial porque contraviene al derecho público interno de nuestro país por ello para no causarse perjuicio a aquellos migrantes que desconocedores de la ley proceden como dejo indicado lo correcto es que deban tener un asesoramiento a través de los consulados a través de las secretarías de los migrantes y la solución es simple que aquellos compatriotas que han tenido que viajar al extranjero en busca de mejores días para ellos y su familia otorguen un poder ya sea a un abogado o a un familiar para que con ese poder puedan demandar aquí en el Ecuador la disolución del vínculo matrimonial de que se trate así se los evitaría de incurrir en costos y gastos onerosos por ser poderes otorgados en el extranjero si ese poder es dado a una persona que no es profesional del derecho tiene absoluta validez aquí en el país porque así lo permite nuestro código de procedimiento civil según el inciso último del artículo 40 de nuestro código de procedimiento civil señores y señoras maestrantes culmino esta exposición no sin antes agradecerles la atención que me han brindado y estoy seguro que he creado en ustedes inquietudes inquietudes procesales que a no dudar los va a servir en el ejercicio de la noble profesión de abogados y abogadas ya sea asesorando a instituciones públicas o privadas o asesorando a las personas naturales o jurídicas que requieran de sus servicios profesionales es hora de que el ejercicio profesional se lo haga con dignidad con altura con decencia con respeto mutuo porque solo así elevaremos el nivel de conocimiento de todos los profesionales del derecho solo así rescataremos la imagen de la función judicial solo así la sociedad creerá y tendrá confianza en los servidores y servidoras judiciales y solo así el profesional del derecho tendrá el sitio que se merece en la sociedad ecuatoriana nuestra profesión es una profesión social humanista que por estar al servicio de la sociedad tiene la ventaja de conocer y adentrarse en los problemas humanos de la gente y nosotros tenemos la obligación de coadyuvar con la administración de justicia a través de nuestros conocimientos y a través de un ejercicio profesional correcto honesto y acertado gracias señores estudiantes saludos Junta es estudiantes y y a pues en el Gracias por ver el video.